Queda archivada la demanda que Gloria Camila interpuso contra su hermana Rocío Carrasco, así lo ha dictado el juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas, que tal y como cuenta Paloma García Pelayo en Look, ha decidido archivar las diligencias preliminares abiertas sobre esta causa. La hija pequeña de Rocío Jurado solicitaba a su hermana mediante la demanda que depositara los escritos íntimos de su madre, que van a formar parte de la docuserie en el nombre de Rocío. Cuando la primogénita de la cantante acudía a los juzgados con este fin, aseguraba que se había visto obligada a aportar el único documento que no hubiese querido aportar en la vida. Insinuaba que José Ortega Cano estaba detrás de esta demanda. Según cuenta ahora García Pelayo, el abogado de Gloria Camila pidió que los documentos finalmente no se incluyesen en el procedimiento y por ello quedan ahora así las cosas. Por el momento ninguna de las protagonistas se ha pronunciado sobre este cambio y quedamos a la espera de sus próximos movimientos.